¿Qué tal, Juan amigos? Yo soy Luz y vamos llegando a Juguetron Pedregal, así que no se despeguen, vamos a ver todas las novedades. ¡Comenzamos! Bueno, Juan amigos, vamos a ver lo nuevo, lo que llegó de Playmobil, porque están cosas maravillosas que me encantan. No solo de cómo entrenar a Todragón, que ya es un clásico imperdible. ¡Vean! Todo lo que está llegando ahorita. ¡Ah! ¡Qué emoción! Los sets aquí armados me encantan. Y por aquí tenemos a los tinos. Estos sets de viaje son maravillosos. Y, pues, obviamente, porque está la película de Playmobil, pues aquí tenemos los sets especializados de la película. Entonces, aquí están. Y no solo eso, hicieron un mega mega set, aquí para que lo vean, de la camioneta, donde hacen todo el viaje. Y aquí están todos los sets. Incluido el porch. Este me encantó, que es muy de cuento de hadas. Está maravilloso. Pero vamos para acá, porque aquí hay algo muy especial, que son los misterios, los sobres, y el álbum. ¿Cómo funciona esto? Aquí van a encontrar en todas las tiendas un álbum, y adentro de los misterios, de los sobres, van a aparecer las estampas. Entonces, para que lo junten, tengan a todos los personajes, tengan todo. Aquí vamos a dejar para que lo vean, no se lo pierdan. Estos sets de City Life, me encantan. Cada año sacan algo nuevo. Aquí está, pues, el de la boda, este de compras, pero este es más como para todos los que practican equitación. Aquí está, de bicicletas, patines, de la dollhouse, de esta casa de juguetes hermosa. Ahí están diferentes recámaras, habitaciones. La de veterinaria, estos del hospital, también de City. Son maravillosos, hay tantas cosas. Ahorita hay algunos descuentos. Entonces, cuando vengan, preguntan si hay descuentos o no, o qué hay. Para que estén muy al pendiente, aquí tenemos el alumnizaje a la luna. Celebrando este hecho tan maravilloso. Aquí tenemos más, 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 más. Y llegamos a la zona más kawaii de toda la tienda. Aquí está todo lo nuevo que anda llegando. Ya habíamos visto estos sets de Spirit, pero están maravillosos porque Spirit se mueve. Ahí está. Están increíbles y pues están las tres amigas en este tamaño. Muy de fashion doll, muy de muñequita para que jueguen, las cambien y recreen todas las escenas de la serie. Por acá también están llegando estos niños tan hermosos que los bañas y descubres qué personaje hay. Y ahora tenemos a las llamas con estos colores tan lindos. Vean, están las llamas. Un gatito o un perrito. Yo estoy volviendo muy fan. Necesito casa para estos. Todos los sets. Vean este de hot dogs. Este para un día de campo. Las familias completas. Me encanta. ¿Cuál es su favorito? Porque hay de todo. Hay el set de la escuela, las familias, los mystery. Hay muchas cosas. Y pues por ahí arriba encontramos también a Pin y Pon. Con la granja, la escuela, el de brujas. Y miren este, el set veterinario. Vean, está padrísimo. Este que trae muchísimas cosas. Aquí están las llamas. Las llamas nos invaden. Por acá está lo nuevo también de Num Nums en sus dos presentaciones. Ya saben, el Num y el Num. Son mystery y trae muchos juguetitos accesorios. Y otra de las que también soy muy fan. Las Lucky Fortune. Y aquí traigo mis pulseras. Ahí están. Para que las coleccionen. Miren ese helado. Necesito un helado en mi vida. Son más de 100. Esta es la serie 1. Para que no se lo pierdan. Y no solo eso. Estas niñas con un cabello maravilloso. Las Hair Durables. Ya llegó la serie 2. Y ya llegaron los pets. Las mascotitas. También tenemos The Little Secrets. Estas Shoppies. Y su mini. Que me encanta porque son como de fiesta. Todos son de diferentes fiestas. Este es San Valentín. Viene disfrazada como de cupido. Wow. O sea, me encantan. Y entre las novedades que llegaron. Es lo nuevo de Descendientes. Con la tercera película. Y lo digo y lo repito. Los juguetes son un impresionante spoiler. Aquí está Audrey. La hija de la Bella Durmiente. Y aquí está Uma. La hija de Ursula. Muchos más modelos de princesas. Ahí tenemos a Elsa. Ahí tenemos a Moana. Y esta versión de Moana me encanta. Porque trae dos trajes. Y vean. Ya están en tienda. Bloom. Ya llegaron. Ya están aquí. Son estas muñequitas. que ustedes van a sembrar, cosechar, regar. Para tenerlos ya en casa. Están preciosas. Aquí se ven. Me encanta cómo nacen. Eso es lo más maravilloso de todo. Y de Panini encontramos aquí estas estampas. Lo que son las Trendy Cards de Dragon Ball. Algunos detallitos de Novelmex. Como la lámpara. Está increíble porque pueden armar todo. El Batman y brilla. Los stickers. Estos los status stickers. Que los pegas en la puerta en cualquier superficie. El álbum. Amo, amo todo lo que está haciendo Panini. Y tenemos las revistas de Lego. Pero vean estas de Lego con Harry Potter. Y Panini. Qué combinación tan más espléndida. Ninjago. Libro de actividades de Toy Story. El álbum de estampas de Spider-Man. Pero eso no es todo. Vean la zona de plush toys. Todos los peluches que hay. Y están llegando todos los nuevos detalles. Vean este pucán. Está maravilloso. Está lindo. Y la sensación, la locura. Van a ser estos. Que traen esta parte que brillan doble. Cambian los colores. Están hermosos. El gatito. El unicornio. Y no solo esto. Ya lo habíamos mostrado en algún video. Que vienen las mochilas. Para que los lleven a todos lados. Las bolsas. Y están maravillosos. Para que vengan por su favorito de Thai. Ya están aquí llegando a Juguetron. Así que ya lo saben, Juan amigos. Estamos en Juguetron Pedregal. Para que vengan. Conozcan lo nuevo. Vean qué hermosura. Están bien bonitos. Todo, todo, todo. Lo que está llegando a Juguetron. De Thai. De Funko. Hay muchas cosas nuevas. Y pues ya lo saben, Juan amigos. Dense una vuelta. Yo soy Luz. Y nos vemos a la próxima. Con más de juegos, juguetes y coleccionables. Los quiero. Bye, bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.